¿Y ahora? Dígame una cosa, ay, dígame una cosa, ¿quién no se enamoró con esta canción? Dígame una cosa, ay, dígame una cosa, ¿quién no se enamoró con esta canción? Dígame una cosa, ¿quién no se enamoró con esta canción? Dígame una cosa, ay, dígame una cosa, ¿quién no se enamoró con esta canción? Dígame una cosa, ¿quién no se enamoró con esta canción? Dígame una cosa, ¿quién no se enamoró con esta canción? Dígame una cosa, ¿quién no se enamoró con esta canción? Dígame una cosa, ¿quién no se enamoró con esta canción? Dígame una cosa, ¿quién no se enamoró con esta canción? Dígame una cosa, ¿quién no se enamoró con esta canción? Dígame una cosa, ¿quién no se enamoró con esta canción?